Muy bien, y siempre los 22 de diciembre son días tristes para nosotros, porque recordamos a Luca Prodan, aquel personaje heroico, musical, genial e irascible, podríamos decir, que nos acompañó algunos años, que tuvimos el gusto de conocer con Alfredo, y de compartir algunas jornadas, charlas, y yo tocar en algunas oportunidades con él, y bueno, tenemos un bloquecito que hemos preparado especialmente. Así es, Guile, yo me estaba acordando cuando hablábamos hoy del aniversario, ¿no? De las primeras veces que entré en contacto con Sumo, que fue gracias a Adrián Berwick, que era un ejecutivo del sello Polygram, el cual les hizo grabar el primer demo, que es esto que estamos escuchando de fondo, es parte de ese demo, y es el tema favorito de la baterista Stephanie Natal, que es Warm Mist, una bruma caliente. Vos fijate el demo, escuchémoslo. Material muy buscado, ¿eh?, por los fans. Sí, porque fueron cinco temas que se hicieron en los estudios de Polygram en 1981, a finales del 81, principios del 82, y decía Adrián, que era en ese momento director artístico del sello, que no se lo querían editar porque cantaban en inglés, porque no iba con el criterio artístico de la compañía, y le estaba buscando cómo sacarlos, y me dice, si te interesa, y me lo dio en un casete este demo, si te interesa, están tocando en un boliche de olivos que se llama Mastropiero, y así fue como me empecé a relacionar con Sumo, ¿no? Sí, vos fijate... Con Timmy, con Luca, con Stephanie. Fijate la producción tan enorme que tenía Luca, de composiciones constantes, que por ejemplo este tema no lo grabaron nunca. Sí, 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 es un inédito, o semi-inédito, claro, después, sí, pero posterior eso, pero... Y es el tema favorito de Stephanie y de todos los que ensayaron en esos queridos días de Córdoba, porque siempre cuenta Stephanie que ella llegó desde Londres después de un vuelo muy accidentado, o sea que se movió mucho el avión y qué sé yo, y se encontró con que en Ezeiza había guardias armados en el aeropuerto, eran los plenos días del proceso, y ya se estaba preparando la cuestión Malvinas, o sea que había una sensación de mucha paranoia, y así como llega Stephanie, vienen a buscarla un poquito tarde, o sea que su primera impresión de Ezeiza fue... Qué garrón que se habrá comido esperando en el aeropuerto rodeada de milicos. Sí, y bueno, y sin hablar una palabra de castellano, y a los 20 minutos más o menos llega el auto con Timmy y con Luca, y van a Urlingham, se quedan unos días ahí, y después se van a Córdoba, y ella siempre dice que recuerda, cuando iba en el micro, ver la aparición de las sierras, estamos hablando del camino que va de Villa Dolores a Nono. Claro, entraron al revés, entraron como desde el lado de San Luis. Exacto, entraron como uno entra cuando no quiere hacer el camino de las altas cumbres, o sea vas por la 7, doblás por la 1 en San Luis, llegás a Villa Dolores, y empezás por un camino serpenteante, exactamente, por el medio de los pueblos, que el auto va todo el tiempo para arriba, para arriba, va ganando altura, 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 todo el tiempo pendiente para arriba. Pasás por lugares hermosos como Los Hornillos, por ejemplo. Sí, qué divino. Ahí podés parar, bueno, en lugares que hay estos diques, y comer un pejerrey. Sí, sí, sí. No, es un lugar... Uno o no, porque es una espumita que tengo menos 20 en realidad. Imaginate para Stephanie, que venía de unas 19 horas de avión, y de unos días en Urlingham, hace un par de días en Urlingham, que apenas le habían hecho pasar el jet lag, encontrarse con estas doradas sierras, iban en el micro escuchando The End de los Doors, el primer álbum de los Doors, siempre cuenta. Y que a los pocos días ya estaban ensayando en la casa de Timmy, en Happy Valley, que está ahí arriba en el Huayco, o sea, unos 7 kilómetros del pueblo de Sumo, de Nono, y ahí empezó Sumo. Sí, que es un lugar que vamos a hacer una semblanza, vos has estado, yo también, he vivido un tiempo ahí, en grabaciones de discos de las pelotas. Claro, porque ahí arriba está el estudio Los Ángeles, en el Huayco, armado por los arquitectos Siskindovich. Es donde arranca una sierra enorme, y el estudio está justo abajo de esa sierra, es decir, que tenés un monstruo atrás, que de repente el sol se esconde ahí, en ese terrible gigante. Y pegan las montañas, y le da como un color rojizo a las montañas, y eso es lo que dice Stephanie, que veía por el ventanal del living de Timmy, porque cuando Sumo se formó, el estudio todavía no estaba hecho, y grababa en una porta estudio, cuando la banda eran el cuñado de Timmy, Germán da Funcio, en guitarra. Sí, creo que era marinero Germán, vamos a decir, marino mercante, y embarcaba por ahí tres meses, y se iba con una criolla, y tocaba en el barco, y no sabía muchos acordes. No, pero era muy original, porque le gustaba investigar, le gustaba correr riesgos, que eso es maravilloso. Sí, hasta el día de hoy, la verdad que se ha transformado en un guitarrista maestro, en lo suyo, pero al principio era rudimentario, y tocaba de oreja. Tal cual, y al mismo tiempo Luca lo complementaba, tocando a guitarra acústica, y esa maquinita de ritmos que tenía. Sí, y un bajo Hofner, y similar al que usaba Paul McCartney, que trajo, y creo que lo vendió acá en Argentina. Es muy probable, y hablando de bajos, el bajista era Alejandro Sokol, en esa primera época, o sea, que eran Luca, Germán, Alejandro Sokol, y Stephanie Natal, que había llegado, en esos días de finales del 81, para sumarse a la banda, y ensayar temas como este, que estamos oyendo de fondo, que es Warmist. Pero, ¿de dónde venía Stephanie? Stephanie era una chica que venía de Manchester, y en realidad, no era su primera experiencia con la música sumo, sino que había hecho una banda, Tenés razón, tenía una banda. Había formado una banda, Marcelo, que se llamaba Manicured Noise, sonido manicurado, que había grabado un par de singles, no en un sello indie, sino en Carisma, que era el mismo sello donde habían grabado, Van de Graaff Generator, y Genesis. Y tenemos acá, el CD de Manicured Noise, cortesía de Timmy McCartney, que me dejó, en su momento, copiarlo, porque este CD no se consigue más. El CD se llama Northern Stories, Historias del Norte, y vamos a escuchar... Disculpenme, están con los celulares, prendidos, yo los estoy viendo de acá, chicos. No es el mío. Che, conseguiste ese material, te lo dejó grabar Timmy. Me lo pasó Timmy hace cuatro años, y hasta ahora he tratado de conseguir el original de Manicured Noise, sin suerte, pero es probable que se vuelva a reeditar en cualquier momento. El disco se llama Northern Stories, Historias del Norte, y vamos a escuchar el single, uno de los dos singles de la banda, Faith, Fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Stephanie contaba que ella había empezado tocando la batería en esas bandas que tocan marchas. Claro. Por eso tenía un estilo así muy estacato, así tac, tac, tac. Sí, sí, con el tambor. Con el tambor, y que al principio se nota más en los primeros tiempos de Manicured Noise. Te hago una pregunta. Ya tenía un estilo un poco más sofisticado. Era rara también, en esa época, ver una baterista femenina, ¿no? Muy raro, el único antecedente, así que le viene a uno a la memoria, es la baterista de Velvet Underground, ¿no? Maureen Tucker, y bueno, claro, en el punk inglés, las chicas de Slits y de Raincoats. Pero aquí en Argentina... En Argentina era algo completamente difícil. Porque quizás algunos pocos años después salieron las viudas e hijas, pero hasta ese momento no recuerdo. No, que yo tenga así memoria... Ah, sí, Liliana Vitale en Mía. Claro, tenés razón que tocaba la batería. Totalmente. En los 77... 77, 78. Acá hablan acá afuera del micrófono, por favor. Andrea Álvarez también tocaba. Andrea Álvarez estaría empezando en esos días. 81 estamos hablando, Andrea Álvarez. Sí, ya estaría siendo sus primeros pininos para después largarse, pero no era algo común, definitivamente. Lo que contaba... ¿Cuántos años tiene, Andrea Álvarez, hermano? Estamos en el 2011. Y en el 81 ya tocaba profesionalmente. 50 Perú lo tiene. Qué bien que está. Vos. No me cierra. Lo que hablábamos de esta banda es que algunos de sus miembros después formaron un grupo de culto que se llamó Ludus. Excelente banda inglesa. Pero Stephanie se vino a la Argentina invitada por Luca. Y este año tuve la chance de entrevistarla en Manchester. Que es un largo reportaje que algún día va a aparecer. Como usted prometió, antes del fin de año está cumpliendo. Bueno, estoy cumpliendo al menos con dos muy pequeñitos fragmentos. Ya le vamos a sacar más el jugo. Pero lo que le quería decir a Stephanie es, a través de todos estos años que se vincula con muchos argentinos a través de Facebook, que tiene una nutrida cantidad de amigos argentinos, Bueno, ¿cómo se siente haber sido miembro fundador de Sumo? I haven't seen myself as a founder member. Well, you were. I was, I was. Although I never got to be part of the circus that was Sumo when we came. But I was a founder member. But it's, it's, it's been really surprising how many people, different ages, the youth, how much the youth have gotten interested in, in, in Luca. So I'm, I'm very honored, very honored to be seen as a founder member. Dice, sí, fui miembro fundadora de Sumo, aunque nunca llegué a formar parte de ese circo que después se armó alrededor de Sumo, que fue Sumo, dice. Pero ha sido algo sorprendente cómo la gente de diferentes edades, en especial la gente más joven, se ha vuelto interesada en Luca. Así que me siento muy honrada, muy honrada de haber sido un miembro fundador de la banda. Che, qué hermosa voz y qué musicalidad tiene para hablar. Sí, bueno, además... Parece que estuviera cantando. Es que es parte del acento mancuniano, manchesteriano. ¿Qué vos? En Liverpool también se da una ciudad relativamente cercana y rival al mismo tiempo, que tienen como un cantito. Me gustaría que escuchemos, ella quiere mucho este primer demo que hizo con Sumo, me gustaría que escuchemos un tema que la gente conoce en una versión posterior, que ya grabó la banda con Ricardo Moyo, con Superman Troglio, pero esta es la primera versión con Stephanie Nato al de Rectest. A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!